Toma aire. Los que tengan ganas de compartir sus pensamientos o lo que sea que se les esté pasando por la cabeza, si es con pocos insultos mejor, nuestro teléfono es el 11-3200-0530, 11-3200-0530 y vamos arrancando con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas, Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo, Somos Radio, Somos Periodismo, AM530, Toma aire. ¿Por qué? Especialmente, bueno, una violación grupal, emanada, como se le suele decir, con protagonistas de entre 14 y 18 años, tres varones de entre 14 y 18 años. Lo que se le agrega a este hecho atroz, la nena está debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte. La nena era una nena judía, es una nena judía. Y esa violación se inscribió en un clima, en el clima de ultraderecha, en el clima antisemita, bajo el cual Marine Le Pen sacó buenos números. Pero cuando la ultraderecha saca buenos números, hay que hacer la cuenta de qué implica eso para una sociedad. E implica, entre otras cosas, este tipo de crímenes cometidos por tres adolescentes, pero que seguramente están inmersos, seguramente están sumergidos, en este clima de época de mierda que estamos atravesando. Nos ha tocado un mal clima de época, que lo entendamos o no lo entendamos. Bueno, está, está, es inútil negarlo, es lamentable, es terrible, pero es así. Y yo quería empezar hoy con un poco del panel internacional, porque ya que tenemos un presidente que se dedica a las millas, digamos, un logro de Mirai son las millas que acumula. Lástima que por lo menos nosotros podríamos disfrutar de las millas que le pagamos, ¿no? Porque ahora vuelve a irse y ya anunció cuándo se va a volver a ir. No para más de cinco días en la Argentina. A Argentina le importa nada más que para destruirla. Pero lo cierto es que ustedes recordarán que antes del último viaje tenía una bilateral con Macron, que la canceló el propio Milley. A nosotros nos parecía raro, porque hasta ese momento era la bilateral más importante que había tenido, porque todos los sujetos estos de ultraderecha que este tipo visita serán importantes para él, pero no son personajes de relevancia en el mundo. Son más bien, bueno, ya sabemos, ¿no? Y el vocero del canciller Scholz tuvo ayer declaraciones interesantes para nosotros porque definió a Mirai como un tipo de mal gusto por su ataque a Pedro Sánchez. Es decir, ¿por qué cuento esto? Porque da la sensación, como consecuencia de esto, antes de ir a la sensación, como consecuencia de esto se suspendió también la bilateral que iba a tener con Scholz. Es decir, este tipo no se... hasta ahora, en el tiempo que lleva de presidente, no ha tenido una sola reunión, un solo encuentro, una sola conversación que tenga que ver con este país. Todas las reuniones que tiene Milley son para su propio futuro, para proyectar qué va a hacer después que deje de ser presidente. Pero ninguna... no tuvo una sola reunión que tenga que ver con la suerte de este país. Y bueno, hay que, por un lado, hay que detectar, me parece, ¿no? Bueno, repasemos lo que pasó en las elecciones del Parlamento Europeo, que fueron hace muy poco. Adelante de la ultraderecha salieron los conservadores. Uno piensa, bueno, lo que van a hacer es armar los conservadores con la ultraderecha. Como vimos que en España durante mucho tiempo había armado el PP con Vox. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. El fascismo no se compra como cuando uno va al kiosco y decide probar una nueva marca de maní con chocolate. Es otra cosa. Aún en núcleos muy conservadores de la política europea, Milley es un bochorno. A Milley no lo quieren ver ni en figuritas. Y esto también es un movimiento raro. Es un movimiento inusual, quiero decir. Porque eso nos da la pauta de que algunos líderes europeos empiezan a ver este movimiento de ultraderechas que pensaban al principio que era una cuestión, también ellos local, que era una cuestión, bueno, una extravagancia, ¿no? Vox fue vista durante mucho tiempo como una extravagancia. Los neonazis alemanes también fueron vistos mucho tiempo como brotes salvajes en una sociedad civilizada. Pues no. El mundo ha dejado de, bueno, esta parte del mundo, tampoco caigamos de nuevo en esa trampa que tiene, bueno, precisamente, comillas, occidente, de creer que el mundo se agota. Es la misma operación simbólica que hacía Clarín con el campo, ¿no? Este, a tres o cuatro, a un sector, mejor dicho, no a tres o cuatro. A un sector se lo designa como todo el sector. Bueno, lo mismo sucede muchas veces en política. Pero a mí lo que me... Yendo también, volviendo, recapitulando sobre los movimientos hacia el exterior que tiene mi ley, y antes de volver al tema de los detenidos, que son presos políticos, ayer tocamos medio, creo que por un mensaje, pero no lo desarrollamos en este programa nunca. Por eso dije, bueno, vamos a tomar esto porque es escandaloso lo que está haciendo el gobierno argentino con los golpistas brasileños. Y lo que me llama la atención, y por eso lo quería mencionar acá, es que es curioso, ¿no? Mientras este gobierno tiene el tupé, tiene el mal gusto, después pretende que Lula lo salude, además de haberle dicho todo lo que le dijo, que era, no sé, un comunista, no sé, lo que le dice a todo el mundo, a cualquiera que no es facho le dice de comunista, pero, ¿cómo no va a estar enojado Lula si mi ley está escondiendo en la Argentina a 143 imputados por el intento de golpe? ¿Ustedes se acuerdan del intento de golpe apenas asumió Lula? Eso fue un intento de golpe, eso sí fue un intento de golpe, porque tenemos que, esta palabra la usé el otro día cuando estábamos comentando el tema de la cognición, ¿no? De cómo aprender, de cómo entender las cosas que están pasando para actuar en consecuencia. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo como humanidad es que gran parte de la población ha dejado de entender este mundo en el que vive y no actúa en consecuencia en su autodefensa, que es en lo que estamos todos. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay que defenderse colectivamente y hay otro sector que piensa que hay que defenderse individualmente. Pero estos 143 imputados por el intento de golpe ordenado por Bolsonaro cuando ganó Lula en las elecciones, todos recordamos lo que fue el espanto que fue ver a esas miles de personas, querer copar todas las instituciones del Estado. Salieron aquel día a copar la Asamblea General en la Corte Suprema de Justicia, en la Casa del Planalto, en lo que sería la Casa de Gobierno, y se pudo frustrar. Se pudo frustrar ese intento de golpe porque la enorme ventaja que tiene Brasil es que tiene una Corte Suprema que funciona, cosa que nosotros no tenemos. Por supuesto que los bolsonaristas están diciendo que Lula pone a los jueces de la Corte Suprema. Siempre las acusaciones son las mismas, pero Lula no puso a ninguno de los jueces de la Corte Suprema. Están ahí y son los que le permitieron también declarar, volver a la LID, volver al juego, porque desde la Corte Suprema de Brasil se declaró nula la acusación que lo había sometido al escarnio de la prisión y donde este hombre sufrió pérdidas y vivió momentos que nadie le va a devolver. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a lo que es verdad y a lo que es mentira, porque el hecho de que nosotros digamos que la verdad ya no le importa a nadie, que está todo el mundo con la posverdad, que la posverdad es una mentira, que los sujetos de esta época se acomodan a la verdad que les conviene, la que menos los incomoda, se quedan en su zona de confort, no son interpelados, son pueriles, bueno, todo eso tiene que ver un poco o bastante con esta sensación de que no sabemos muy bien qué estamos defendiendo. Nos pasó a todos ayer con la muerte de Chomsky. Muchos fuimos los que dimos la noticia de que Chomsky había muerto porque la tomamos de fuentes serias, no de un posteo de alguien que no conocemos, sino de medios de comunicación que tienen sus versiones digitales. Y eran muchos los medios que traían la información de que Chomsky había muerto. Era un Chomsky hasta mejor que antes, después la esposa salió a aclarar. Pero quiero decir, es casi imposible no meter la gamba. Cuando los medios convencionales, los medios que se dedican, que tienen gente, no como nosotros que estamos con un celular, que tienen gente que se dedica a chequear a ver dónde salió esta información y cuál es la fuente y bla, 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 todos pisaron el palito porque ya tampoco hay fuentes. Si uno comparte una información que chequeó en cinco medios de distintos lugares y resulta que esa información era falsa, y la verdad que no hay mucho remedio para eso. Entonces tenemos que velar por la verdad de una manera consistente y sostenida. Hay ruiditos. Que nos permitan ir sobre seguro. Uno se siente muy mal. A mí me pasa que cuando publico una información que después me doy cuenta que es trucha, me siento una pelotuda, como le pasa a todo el mundo, pero yo soy periodista, y tomé el recaudo de fijarme en cuatro o cinco medios, bueno, con chapa. Bueno, ya no hay manera de zafar a las verdades, a medias que son mentiras. Una verdad a medias es una mentira. Y yo pensaba, qué casualidad, volviendo con esto de los 143, estos 143 golpistas brasileños, y ustedes saben el vínculo que existe entre Bolsonaro y Milley, son como hermanos de leche, o deberían ser hermanos de gases. Esos 143 tipos estaban con prisión preventiva y tovilleras. Cuando llegó el momento de la imputación, y se acercaba el momento del procesamiento, los 143 rompieron las tovilleras, las hicieron pelota, y parece que entraron a la Argentina en baúles de autos. Y uno se pregunta, si entran bolsonaristas en baúles de autos, y en la Argentina no nos enteramos, ¿qué más entra en baúles de autos? ¿No es loco? ¿No es loco que tengamos un país en el que nadie controla nada de lo que entra o de lo que sale, o lo que es peor? Un país que ve que en una fila interminable de autos, en sus baúles van entrando los golpistas brasileños, los que quisieron atentar contra la vida de Lula, los que quisieron atentar contra la voluntad popular democrática. Después, ¿para qué nos vienen a decir que hay que respetar la voluntad democrática del 56% que apoyó a Milley? ¿Qué tiene ese 56% que votó a Milley que no tengan la mayoría que juntó Lula en Brasil y que lo hizo presidente? Esto es una manga de, bueno, no me sale la palabra, no quiero ponerme grosera, pero además de la barbaridad que significa ocultar en este país, que termina siendo una guarida de forajidos, a estos descerebrados, ¿ustedes se acuerdan los disfraces que tenían, no? Ustedes se acuerdan, porque son una mala copia de Trump, siempre están haciendo lo que hace Trump, pero mal, o al estilo latinoamericano de ellos, que es de cuarta. Siempre están queriendo copiar lo que hace Estados Unidos y les sale algo parecido de patio trasero, porque Milley es un Trump del patio trasero, como era Bolsonaro, un Trump del patio trasero. No tienen las luces de Trump, no tienen la inteligencia de Trump, y que yo esté diciendo esto ya es mucho. Pero hay que reconocerle a Trump que tiene una ubicuidad y una manera de transmitir que con él van a estar mejor, pero dando hechos concretos, que estos tipos no tienen. Estos se limitan a su propia brutalidad. Trump no es solamente su propia brutalidad. También es una garantía para diferentes cuestiones de la macroeconomía norteamericana y para la geopolítica norteamericana. Milley está en ese sentido, en las antípodas. Milley nos hace cada día más inseguros. Cada día se ocupa de mellar la seguridad nacional a su estilo. Pero qué curioso, pienso yo, que esté acusando el gobierno de Milley de golpistas a manifestantes opositores que solamente fueron a decirle que no, a lo que le seguimos diciendo que no, desde acá y desde muchísimas casas y desde muchísimos lugares de esta República, que no queremos la ley base, no queremos que se apruebe la ley base, no queremos que se venda la Argentina, no queremos que se privaticen las empresas argentinas, no queremos el RIGI, no queremos extranjerizar la patria. ¿Eso es terrorismo? No, no es terrorismo. Terrorismo es lo que hicieron los que vinieron encanutados en los baúles y que pasaron a la Argentina sin tener un solo problema. Imagínense ustedes si en lugar de brasileños eran, no sé, iraníes. Esto no tiene gollete y no trascendió. Nos enteramos por un mensaje. ¿Por qué esto no trasciende? ¿Por qué la mayoría de los argentinos y las argentinas no está enterada que nosotros somos, le estamos dando refugio a 143 forajidos que estuvieron dispuestos a abortar un gobierno democrático en Brasil? ¿Tenemos o no tenemos derecho a estar enterados de que estamos dando esa cobertura mientras ese mismo gobierno que protege a los forajidos está acusando a ciudadanos argentinos decentes, a ciudadanos de bien, a ciudadanos y ciudadanas de bien que tienen otra opinión de la vida, otra opinión de la política, otra opinión del mundo que mi ley? ¿No se puede tener otra opinión que mi ley? Bueno, habría que blanquearlo. Siempre digo, termino diciendo lo mismo. Díganos en qué régimen estamos, así sabemos cómo comportarnos. Mientras no lo sepamos, nos seguimos comportando como si viviéramos en democracia. Ya venimos.